Dios, se nos ha ido. ¿Quiere que se lo diga a la familia? No, no, ya se lo digo yo. Esto ha sido una cosa mía. ¿Ya tiene pensado cómo se lo va a decir? Es que... ¿Cómo? Pues directamente. Una muerte se explica sin rodeos. Ya, ya, pero... Mire, estoy harto de los médicos que necesitan media hora para comunicar un fallecimiento. ¡Harto! Quiero que veas cómo se hace. Está ahí fuera de la familia. ¡Todos! ¡Hasta los niños! Pues ahora mismo se lo digo y asunto zanjado. Atenta. El paciente... El paciente se lo tengo que decir con toda sinceridad. No está bien. Está... Bueno, que tiene... Que tiene mala cara. Lo que se dice... Desmejorado, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. El chaval poco a poco va a ir a mejor, ¿eh? Quien dice a mejor. Ahora mismo estamos... Estamos en un momento en que seguramente ya esté bien casi del todo. Pero no me miren así. Lo que quiero decir es que está mejor que yo. Vamos. Que el chaval está hecho un role. Déjame que se estoy entiendo a mi manera, ¿vale? Ya, ya, pero es que esta no es la familia. ¿Cómo? La familia es esa. Entonces mi hijo... Mi hijo va a salir hecho un roble. ¿Su hijo? Que va. Si a su hijo me lo he cargado yo de un tajo en la arteria. Pero por el amor de Dios, ¿cómo nos puede decir esto así? Que no nos puede dar estos sustos. ¿Sustos? Oiga, susto al que me lo he dado yo ahora mismo. Vamos. Que no me he cagado encima de Milagro.